El dolor del fútbol, el dolor de Colombia, las lágrimas de todos nosotros y los corazones compungidos por la tragedia reciente de la policía. Ese es el tema central hoy en Libre y Directo. Hay dolor en el alma de los colombianos, esas cicatrices van a tardar en cerrar. ¿Por qué? Porque muchas vidas se cegaron, vidas inocentes y tantas familias de luto y en dolor. Esas vidas inocentes de atletas que alguna vez idealizaron o soñaron un futuro con éxitos, con gloria, con medallas, con podios, con triunfos, con aplausos y reconocimientos de todo el país. El fútbol lloró con ellos, como lloró cuando murió Andrés Escobar. El fútbol volvió a llorar, como lo intentó hacer en gestos solidarios con el Totono Grisales, cuando en 2001 Colombia jugó y ganó la Copa América. En un partido contra Venezuela, Totono Grisales despojó del casco, protectó a un policía, se lo puso y le exhibió con orgullo frente a toda la tribuna. Solidaridad. Solidaridad sincera. Y es que no solamente lloró el fútbol. Ustedes vieron las manifestaciones públicas de todos los colombianos, fueron multitudinarias, pidiendo paz para un país. Yo sigo creyendo en mi país. Espero que todos sigamos creyendo en el país porque es la única manera de reconstruirlo y de mantenerlo altivo. Pero ese no es el tema. El tema, aparte de la manifestación futbolera hecha pública el pasado fin de semana, tiene la resistencia de Roberto Velar a unirse a ese coro, a ese grupo que quería hacer un gesto solidario. Velar no quiso. Los demás con el gorro de la policía al iniciar la final del campeonato que se jugaba en Bogotá, el corto campeonato, y Velar no. Y a Velar se le olvidó que en 2015 a él lo condecoró la policía por un gesto llamado de deportividad y juego limpio. O Velar que de paso no muy destacado y a quien se le aplaule las pocas jugadas que hace, o que hacían millonarios y que hoy hace en el equipo embajador, que hacían junior corrigo y que hoy hace en el equipo embajador. Ese mismo Velar. O Velar no quiso. Yo no sé qué tendencias políticas tendrá él, si es de izquierda, si es de derecha. En fin, alguna razón habita en él para no ser compasivo con el momento que se vive en el país. Pero bueno, al margen de todo eso, Colombia está unida. Y a través del fútbol se expresa. Y a través de las manifestaciones públicas y a través de los desfiles y a través de los comentarios y de las exposiciones de personajes públicos o no públicos, conocidos o no conocidos. De eso quería hablar. De eso me quería expresar hoy en Libre y Directo. Pobre Velar. No sabe lo que es solidaridad y no sabe lo que es gratitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!